Creo que todos han pasado por distintas etapas. Yo creo que por el mes de marzo, cuando comenzó todo esto, el primer mes, todos estuvieron muy entusiasmados con la virtualidad y daban muy buen resultado. El primer mes, el segundo. Yo creo que ya a partir del tercero fue como que, bueno, ya si bien seguía siendo útil y hasta la actualidad lo es, pero llega un punto que, bueno, ya hay días que tenemos ganas de entrenar, hay días que no. Hay gente que le gusta mucho entrenar al aire libre, entonces por más que lo hagan en el patio de su casa, no es lo mismo. Hay muchos que sí o sí necesitan su hábito de ir al gimnasio. Entonces yo creo que ha sido muy difícil para todos, sobre todo porque también nos ha jugado muy en contra, como le dije recién, el estado de ánimo de cada uno. Bueno, existen mucho las personas que, bueno, en vida normal, decimos el lunes arranco el gimnasio y por ahí son esas las personas que necesitan de otro, ¿no? De un amigo o, como lo dije recién, de un profe que los esté motivando a que hagan. Bueno, yo creo que esas personas que si bien lo necesitan, porque sea porque tengan una patología o porque simplemente, a ver, estéticamente también quieren hacer, porque quieren mantenerse y demás, pero a la vez, bueno, entreno hoy, bueno, hoy no pude, lo dejo por mañana. Y así, y así ha sido todos estos meses, yo creo que son las personas que automáticamente tienen que recurrir a algún profe, algún amigo y decir, che, vos estás entrenando, ¿qué estás haciendo? Nos llamamos por WhatsApp, no sé, entrenamos juntos. Pero bueno, creo que a esta altura se hace muy difícil. Sí, sí. Porque, bueno, como le digo, la virtualidad en su momento nos ayudó un montón y hasta la actualidad nos sigue ayudando. Pero bueno, es como que, no sé, necesitamos volver a eso, a decir, bueno, al gimnasio, al, 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 hay mucha gente que entrena al aire libre, que le gusta muchísimo entrenar al aire libre. Claro. Pero porque aparte tiene todos sus beneficios, ¿no? Sí. El hacer alguna actividad es fundamental para todos. Sí, 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 la oxigenación, inclusive, sí, sí. Exactamente, y creo que si bien todos en nuestra casa, haciendo la cuarentena, hemos tenido ese momento de entrenar y demás, también he tenido a su lado de que, bueno, por ahí de entrenar en familia, con una hermana, con mamá, papá, hermanos. Pero bueno, ha sido muy difícil, yo creo que ha sido, es algo muy relativo, depende mucho del estado de ánimo de cada uno. Claro. Sí, es un combo de cosas, ¿no? Y yo creo que hay veces que se usa de herramientas como para buscar la excusa, aquellos que tienen niños, jugar con los niños. Claro. O aquellos que quieren hacer algo en sus patios. O movilizar las cosas, cambiar de lugar. Sí, sí, yo creo que por ahí lo bueno de esto, de entrenar en casa, ha sido que cuando nosotros tenemos una rutina y decimos, bueno, entrenamos tres veces por semana a tal hora, por ahí esto de estar en casa, bueno, no pude entrenar a las tres de la tarde, no pude entrenar a las ocho de la mañana, voy a entrenar a las diez de la noche. Por ahí creo que eso ha sido bueno desde ese lado, ¿no? Que al estar el tiempo completo en casa y trabajar desde casa y hacer todo desde casa, también podíamos entrenar a cualquier hora. Claro. Pero bueno, siempre está por ahí el que, siempre hay gente que, bueno, está la excusa, ¿no? De que bueno, ya es tarde, mejor lo dejo para mañana, o como vos decís, empezamos el lunes. Y bueno, si bien en esta etapa es como, era obvio que se iba a pasar, de que se iba a presentar el sedentarismo, pero sabemos que no es bueno, ¿no?